Hola, hola, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz soy, aquí estoy, muy contenta de estar en nuestros miércoles de inspiración. Hola, Cuautilla, Evan Poco a Poco, Eli, Son, Anders, Mónica, ¿cómo están? Feliz miércoles, día de San Gabriel. De comunicación y aquí estamos disfrutando de un miércoles más de inspiración. Voy a esperar un poquito a que se conecte más gente, pero voy a aprovechar, bueno, uno para darle las gracias a Vero Trejo, claro, lo más importante, lo que más valoro es la nota, el recado, lo que me compartes. Y me regaló, está entrando en esto de Mary Kay, incursionando y bueno, pues están padrísimos estos. Muchas gracias, querida Vero, para la coqueta de la Miss, que claro que me encanta. Primero, pues que te acuerdes de mí. Segundo, hola, coach, fue mi cumpleaños, cumpleaños de mi hijo, dieciséis años, Jonathan. Felicidades, Jonathan, un abrazo muy grande. Wow, dieciséis años, qué rico. El mío cumple diecisiete el diecisiete de mayo y se está yendo el tiempo rapidito, ¿verdad? Oigan, bueno, les decía antes de que ya nos conectemos con el buen ángel, recordarte y para darles tiempo que se unan más personas, que este sábado veinticuatro en mi canal de YouTube va a estar la meditación del mes. Ahora nos toca abril, que fue el mes del niño. Comentamos ayer que este niño vino, pero así de chocolate, ¿no? Movió muchas cosas en este mes de abril. Y entonces es una meditación de entusiasmo. Es gratuita, grabada con mucho cariño para ti. Y pues nos vemos el sábado veinticuatro a las ocho de la noche. A las ocho de la noche se abre, ¿ok? Y ya se queda abierta. Saludos desde España. Hola, Mireya. Muchos besos y abrazos ya me andan queriendo llevar para allá. Y yo feliz, feliz de irme a la madre patria. Oigan, y el curso de conciencia de salud en línea, completamente renovado, regrabado y remasterizado, empieza este lunes veinticu seis, lunes veintiséis. ¿Me puedo inscribir hasta entonces? Pues sí, claro. Y te puedes inscribir toda esa semana. Claro que lo ideal sería, pues, ahora. Y no les he platicado tanto de Mujer Sabia. Este curso que voy a dar, este taller va a ser en, bueno, ahorita les digo, en Nayarit. Este, y va a estar padrísimo del veintiuno al veintitrés. Entonces, les ando diciendo, mamás, para que se pongan listas, lo manifiesten o lo pidan de regalo del diez de mayo. Nos vamos a ir un fin de semana. Puente, ay, mitad, puente mitad. No me acuerdo. Ya sé, es el colmo. Pero como tengo el teléfono ocupado, no puedo ver. Ya está la información. Soy de Argentina, tengo la agenda digital. Estoy feliz. Gracias. Tienes un grupazo. Me acompañaron re bien en el proceso de compra. Es que por algo se llama la chica maravilla. Es lo que le digo. Es maravilla porque da soluciones. Da soluciones. Sí, está padre. Y hablando de eso, lo hemos dicho siempre. O sea, por más buena que tú seas, te tienes que rodear de gente y tienes que delegar. Y lo padre es, pues, eso. Pedir ayuda y creer que hay. Gracias, coach. Excelentes meditaciones y excelente el curso de Te Cambia la Vida 360 grados. Estoy de acuerdo. No se escucha. ¿Cómo que no se escucha? No me digan eso. ¿Otra vez? A ver, díganme. Pónganme. Edith. Conéctate al Instagram y dime si se escucha. ¿Qué tal? Yo gritando seguro, sí. Saludos cordiales desde Tepoztlán, Estado de México. Tengo una hermana que vive por allá. Muchos saludos. Sí, se oye. Ah, ya ven. Gracias. No me anden espantando. Sí, se oye. Bueno, entonces, ahí están ya los anuncios. Te voy a avisar también cuando es el nuevo podcast. ¿Dónde se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Chido. Oigan, bueno, recordando que estos miércoles, como les decía, son para inspirarnos. Vamos a invitar. Les voy a platicar. Ángel, lo conozco. Bueno, vamos a mandarle la invitación. Es el crack del rollo digital. Esperando a que se conecte. ¡Ay, Angelito de mi corazón! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verte! Igualmente. Que se entere todo el mundo que eres mi angelito de mi corazón. Siempre te he dicho así. Desde hace ya bastante tiempo. Porque el otro día estábamos haciendo cuentas. Y ya... ¿Cuánto va? ¿Sí se va bien? Es cal... 92, 93. O sea, estamos hablando de casi 30 años de conocernos. Oye, y estamos igualitos, o mejor. Igualitos. Igualitos. Quizá un poco menos de pelo, pero en tu caso, idéntica. Oye, Ángel. Bueno, pues sí, efectivamente, querida comunidad, hace mucho que no veía a Ángel. Ángel, lo quiero muchísimo. Lo conocí en Cuarto Camino. Conocí a sus papás. Conocí a su hermana. Ustedes eran más chavos, ¿no? Yo estaba trabajando, coordinando. Llegaron tus papás con ustedes. Que sabemos que cuando entramos en familia, pues el crecimiento es exponencial, ¿no? Todos despertamos. Yo me acuerdo de ti, sobre todo de la India, ¿no? De que te fuiste a la India, te fuiste con Osho, te fuiste antes que yo. Eso a mí me motivó muchísimo a así llevarlo a cabo. Y me llamó la atención de hacer esta bitácora, Ángel. De hacer este diario que luego compartiste con nosotros. Ay, veas también chino. Porque yo hablo mucho de como laboratorio, ¿me explico? Como de reflexionar, como de ver, como... Porque si nada más voy allá y se va, pues obviamente me voy a tropezar con la misma piedra, como bien dicen. Entonces, yo te admiro muchísimo. Sé que después, ahorita tú nos vas a contar. Me gustaría, la gente que está aquí, somos pues una comunidad que llevamos trabajando desde marzo del año pasado. Gente que ya estaba conmigo, gente que se ha incorporado. Y estos miércoles surgieron justamente como se llaman, miércoles de inspiración. Y mi intención, Ángel, es como compartir otras historias, ¿sabes? Tanto de hombres como de mujeres. Que hagan diferentes oficios, diferentes cosas. Y que puedan inspirar a alguien, ya sea en algo similar. O decir, bueno, con la misma técnica, pero en lo que a mí me gusta. Y ahorita, en particular, para terminar, cuando ya acabe la... ¿no? Vayas al final. Que nos compartas este rollo digital al cual yo me he unido. Y creo que es indispensable. Y que el que se quede afuera, pues no sale en la foto, como dicen, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahora sí que las cámaras y los micrófonos son tuyos, querido. Cuéntanos todo. ¿Dónde naciste? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue tu camino? Etcétera. Bueno, pues afortunadamente tenemos una hora porque creo que va a ser una historia... Por lo menos las partes interesantes vamos a contarlas. Pues bueno, primero que nada, un saludo a toda tu comunidad, a todos los que nos acompañan ahorita. Ajá. Ya quisiera yo tener tu público, la verdad. Este... Mi nombre es Ángel Buendía. Y precisamente este año cumplí 50 años. ¡Guau! ¡Felicidades! Ok. Y como ya mencioné, pues llevo casi 30 años de conocer a Marta. Así que la conocí cuando era bastante joven y no nos hemos dejado de ver. La verdad es que inclusive hemos trabajado juntos. Me ha tocado acompañarla en muchas de esas primeras aventuras de inicio de siglo. Ajá. Seguramente se las contará. Y si luego, si me invitan a un café, igual les cuento yo esa historia. Ajá. Pero el hecho es que hemos estado muy cercanos durante todo este tiempo. O sea, hubo ratos en los que más, pero la verdad es que no nos habíamos perdido... Hemos perdido el contacto. Y te agradezco mucho que me hayas invitado a esto. La verdad es que hacer este tipo de transmisiones no es nuevo, pero el enfocarlo a un tema mucho más personal, mucho más, pues de alguna manera, interno, íntimo, la verdad es que sí es un cambio que agradezco. Así que, pues bueno, ¿por dónde empezamos? Nací en la Ciudad de México hace ya medio siglo. Ok. La verdad, en el seno de una familia, como decimos nosotros, de lo más aburrida del universo. Porque la verdad es que nos llevamos muy bien. Ajá. La verdad es que tengo la fortuna de haber caído en una familia sumamente armónica, donde siempre nos hemos llevado bien. Y la broma entre nosotros es que, pues, esto nos hace, pues, naturalmente aburridos. Porque no tenemos ningún drama o telenovela que contar. Ajá. Afortunadamente. Ok. Mis papás se... Mi papá se llama Ángel. Ajá. Mi mamá, Amelia. Que fueron los que originalmente conocí a Marta. Tengo nada más una hermana, Melisa. Ajá. Así que somos cuatro. Sí, familia casi casi de libro de texto. Papá, mamá, hijo. Eh, eh, pasé treinta años de mi vida en el norte de la ciudad, ahí cerca de la villa. Ajá. Y, eh, estudié por una cosa muy extraña. Estudié ingeniería industrial. Por formación, soy ingeniero. ¿Ok? Y esto va a tener relevancia más tarde. Eh, la verdad estudié ingeniería porque no sabía qué quería hacer. ¿Ok? Yo tenía ganas de estudiar filosofía y letras. Pero mi papá en algún momento tuvimos una charla muy honesta y sí me dijo, mira, ajá. La verdad es que no es necesariamente la mejor idea que estudies filosofía y letras porque hasta que no escribas tu primer bestseller, pues como no tienes la fortuna de tener un papá rico, pues va a estar medio complicado. Exacto, va a estar medio complicado, así que yo te sugeriría que le buscaras por otro lado. Y precisamente como no tenía claro realmente qué quería, y seamos honestos, a los 20 años, ¿cómo puedes tener claro eso, no? La retrospectiva es algo que también les, le he comentado a mucha gente. A los 20 años, ¿qué idea puedes tener de realmente qué quieres o qué onda contigo, no? ¿Dónde voy? Exacto, es una decisión complicada que tomar, pero que, pues tienes que tomar, ¿ok? Así que, en ese sentido, lo que elegí fue lo más versátil, ajá. Ingeniería industrial resultó ser una carrera muy versátil, ajá. Hoy en día, muchos de mis compañeros, por ejemplo, resulta ser que trabajan en instituciones financieras, en bancos, o en toda una serie de cosas que, pues a lo mejor uno no consideraría que, ajá, que son cosas como de ingenieros, ¿no? Pero resulta ser que sí, y en ese sentido, pues no fui la excepción, ¿ok? Yo también me dedico en algo, me dedico hoy en día a algo que no tiene que ver necesariamente con ingeniería industrial, pero que por un lado tiene todo que ver con algunas cosas que te enseñan en la carrera. Exacto. Tuve la fortuna, después de que acabé la carrera, para no hacer este cuento largo, estuve en una prepa y universidad bastante religiosa, era de orden religiosa y todo el asunto, ¿ok? No demasiado, pero pusiera. Con tendencia. Sí, sí, exacto. Y al acabar, recuerdo que yo ya empezaba, yo ya había empezado a trabajar en una compañía de consultoría allá en Polanco, en lo que hoy llamaríamos una startup, ¿ok? Ahí te conocí, ahí te conocí. Exacto, ajá, ahí. Y pues yo trabajaba medio tiempo, el resto estaba estudiando, y en ese momento muchos amigos de Cuarto Camino, esto fue como por ahí de 95, ¿ok? Hubo lo que llamamos, un poco de broma, el éxodo a la India, porque a raíz de un par de talleres, ajá, y talleres de meditación, como que muchos empezaron a darse cuenta de todo este asunto de las meditaciones, el movimiento de Osho particularmente, y de buenas a primeras se nos fueron varios amigos para allá, conocidos comunes, inclusive, y regresaron fascinados, así como de, no, maravilla, maravillosa, está muy padre y todo, ah, pues está, qué bien, ¿no? Y recuerdo que en esas fechas fui a ver a un amigo que acababa de regresar, o tenía un poquito de regresar de la India, Vicente Morales, que en paz descanse, desafortunadamente ya no está con nosotros, fui a arreglarle su computadora, porque desde chico había estado metido en el asunto de las computadoras, yo tuve mi primera computadora en 1984, a los 13 años, hoy en día el teléfono de Nokia, el de la viborita, es mucho más potente que mi primera computadora, era así, casi que, sí, una calculadora de reloj hoy en día, creo que era más poderosa que mi primera computadora, pero el punto es que desde chico me interesó y estuve metido en eso, total que, insisto, ese día fui con este amigo a ver un problema que tenía y empezamos a platicar, me pregunté, oye, Vicente, ¿cómo fue eso? ¿Cómo estuvo? No, estuvo muy padre, bla, 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 bla. Y eso creó un momento muy importante, me dijo, oye, ¿y por qué no te gustaría irte a la India? Dije, Vicente, por supuesto, cualquiera que esté metido en este asunto de desarrollo humano y todo esto, por supuesto que le gustaría irse a la India, claro que me gustaría irme a la India. ¿Y por qué no te vas? Este... Si es cierto, ¿por qué no me voy? No estás casado, no tienes hijos, no tienes ninguna responsabilidad grande aquí, ¿ok? Tus papás saben de esta cosa, entenderían perfecto, exacto, entenderían perfecto qué onda, ¿qué te tiene aquí? Así que entré a arreglar la computadora de un amigo y salí planeando un viaje a la India. A comprar un boleto a la India. Casi, 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 casi. Y efectivamente, mis papás entendieron perfecto, me acuerdo que tuve una conversación así, a solas con mi papá, cuando le platiqué cómo estaba el asunto, dije, mira, ¿sabes qué? Se trata de esto, voy a dejar mi trabajo, quiero meter mi coche, me voy a ir a la India seis meses. Me acuerdo de su respuesta. Dije, ok, tu plan está muy padre, ajá, me encanta, pero le veo un problema gigantesco. La torre, ¿con qué me va a salir ahorita? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la bronca? No me puedo ir contigo. Nos reímos, nos reímos los dos, nos reímos los dos y pues ya, empezamos a planear este asunto. Y sí, efectivamente, en septiembre de 96, hace 25 años, porque este año se cumplen 25 años de mi vieja a la India. Literalmente fue a la mitad de mi vida hoy en día. Este, me fui. Me acuerdo que fui solo, además, ¿ok? Había algunos amigos mexicanos allá, pero yo me fui solo, o sea, fue cruzar el Pacífico, este, solito. Me acuerdo que al principio, inclusive sí fue como miedo, así, miedo, miedo. Oye, y además los horarios eran horribles, porque llegabas y cambiabas muchos aviones y llegabas a la India en la madrugada, nunca entendimos por qué, pero todos los vuelos eran así. Once horas y media de diferencia. Literalmente estábamos en el otro lado del mundo. Empezabas a caminar y te acercabas, no importa para dónde, porque literalmente estábamos en el otro lado del mundo. Y, ¿cómo pasan las cosas de, llámale como quieras, magia, terendipia, ¿cómo llámale? Llámale como quieras. Viajé de México a Los Ángeles, y de Los Ángeles a Taiwán, ya de Taiwán a la India, a Kuala Lumpur, y luego a la India. Sí, fue por el Pacífico, fue cuando todavía se podía viajar por ese lado, bueno, cuando todavía se podía viajar, y viajar sin problemas. Sí, exacto. Pero bueno, en el viaje, en el avión de Los Ángeles a Taiwán, encuentro mi lugar, y se sienta un tipo, ajá, a mi lado, un americano, ya grande, una persona ya mayor. Y en eso, se voltea conmigo, y le dice, oye, tú vas a la India, a la comuna de Osho, ¿verdad? No. O sea, se me nota. ¿Sí? Sí, ¿cómo supiste? Es que tienes esa cara, yo también voy para allá. Dice, no. Ajá, y estuvimos platicando una muy buena parte del viaje, estuvo platicando cómo estaba el asunto, de hecho, me dio un par de direcciones, por ejemplo, un par de direcciones de hoteles. Sí, él ya había ido, iba de regreso. Ok. Y de hecho, me dio un par de direcciones, sí, de hoteles en Nueva Delhi, porque llegas a Nueva Delhi, y de ahí luego tienes que ir ahora. Es como irse a la Ciudad de México, y luego a Cuernavaca. Ok. Pero pues este tipo de cosas, la verdad es que yo no las había visto, yo no sabía dónde me iba a quedar en Nueva Delhi. Y ese cuate me recomendó un par de lugares, que fue precisamente a donde llegué. O sea, todo se armó. Esa, es hasta la fecha, es algo que me parece increíble. Totalmente, totalmente. Y algo que también es importante, es que desde el principio, empecé a escribir. Llevaba un diario, digamos, como el, la bitácora de vuelo, que probablemente era a lo que te referías. A eso me refiero. Y llené dos cuadernos completos, de cien hojas, por los dos lados, en ese viaje. Y ahí están todavía. Tengo la intención de hacer algo con ellos, en un momento. Pero bueno, el punto es que ese viaje, fue un antes y un después. en mi vida. Yo siempre hago la broma, no es tan broma, que todos tenemos un viaje a la India, aunque no sea la India. En el sentido de que tienes un momento, un episodio que te transforma, que te deja ver muchas cosas de ti, que, que te cambia. Usualmente para bien. Un viaje interno. Exacto. Por eso, esa idea de, eh, irte a la India, y encontrarte a ti mismo, es un cliché. Pero tiene una cucharadita de razón. O sea, tiene una cucharadita de verdad. Exacto. Ahora, funciona si lo haces funcionar, porque también depende de ti. ¿Ok? No por irte al otro extremo del mundo, exacto, no por irte al otro extremo del mundo, automáticamente, ya, la vas a hacer, ¿no? Pero algunos tuvimos la fortuna de ir quizá con la actitud correcta y caer en el lugar correcto, con la gente correcta, y pues la magia sucede. ¿Ok? La magia sucede, definitivamente. Ese viaje, estuve seis meses allá, eh, y fue algo increíble, mágico, que me cambió totalmente. ¿Ok? Regreso a México en marzo de noventa y siete. ¿Ok? Marzo de noventa y siete. Y, pues, ok, ya estás de vuelta. ¿Ahora qué? Porque todo estaba muy padre allá en el otro extremo del mundo, pero, pues, ¿ahora qué onda? Y, pues, fue regresar a trabajar, regresé a la compañía en donde estaba trabajando antes, y les dije, oye, pues, mira, ya estoy de vuelta, y, pues, no sé si todavía esté a mi viejo puesto, y algo que fue muy importante en ese momento, les dije, yo nada más puedo trabajar medio tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no quería estar, ajá, porque quería dedicar el resto del tiempo, pues, a cosas, también de desarrollo interno, a las clases de meditación, etcétera, etcétera. O a practicar simplemente, deja tú dar clases, simplemente practicar eso. Y, me acuerdo que yo dije, no van a querer, no van a aceptar, pero ni de broma. Y la sabia profesora Camacho, dijo, tú diles, tú pídelos y miedo. ¿Alias su mamá? Alias mi mamá, exactamente. Me dijo, tú pídelos, pídeselos con seguridad, y vas a ver. Y, pues, eso fue lo que hice. Y, oh, sorpresa, dijeron, va. Se lo dan. Claro. Y durante, de 1997 a 2011, tuve el mejor trabajo del mundo, porque era de medio tiempo, llegaba yo a las ocho, y me iba a la una y media. Ajá, era algo que me gustaba hacer, y que me dejaba tiempo para mí, que eso era muy importante. Gracias a este viaje a la India, y gracias a esto, conocí a mi esposa, ajá, un año después, a quien tú conoces, y de hecho, te mando muchos saludos, me está escuchando. A la Grace, un abrazo muy fuerte. y fue también seguir trabajando, pero en ese momento ya había como que una distinción muy clara de la chamba, con C mayúscula, y, pues, el trabajo interno, que en ese momento se hizo una armonía muy bonita. ¿Ok? Pasan muchas cosas, todo sigue adelante, muy bonito, conocimos a mucha gente, seguimos adelante, la verdad es que ese trámite de, por ejemplo, 2002 a 2006, fueron de los mejores años de mi vida, también internamente, personalmente, fueron unos años de crecimiento y desarrollo grandes, pero ya como por ahí de 2008, 2009, como que, al menos en mi trabajo, yo ya como que empezaba a ver que algunas cosas no estaban tan bien, y en 2011, ah, importante, en 2007, empiezo mi blog, ya para 2005, lo que conocemos hoy como internet, pues, ya era como más de, familiar, de uso público, exacto, yo conocí internet, yo navegué por primera vez en internet en 1994, todavía en la universidad, literalmente fue el primer, mi primer, el primer cuate, que navegó en internet, y no era como ahorita, de hecho, cuando llegué a clase, llegué así completamente con la cabeza volada, así de, wow, esto está increíble, y un gran amigo, me dijo, ¿qué traes? ¿qué pasó? no tienes idea de lo que me acaba de suceder, no tienes idea, básicamente me dijo, ¿ya tienes novia o qué? dije, no, acabo de navegar en internet, wow, y, ajá, así que, ya para 2007, pues, ya como que era terreno conocido, así que, abrí mi blog, empecé a escribir, porque siempre me ha gustado escribir, y empezó como a funcionar, me di cuenta así de, ah, esto está bien padre, conoces gente, y está, está bien bonito, poco después, abrí mi Twitter, ok, que cuando Twitter no era como ahorita, imagínense cómo era la cosa, iba uno a Twitter a ser amigos, imagínense, claro, ajá, y de hecho, conocía a mucha gente, muchos de mis mejores amigos el día de hoy, colegas, colaboradores, los conocí de ahí, ok, y de 2007 a 2010, a 2011, empiezo a ver cómo crece, empiezo a ver cómo crece todo esto, empieza a llegar Facebook, Instagram, YouTube, veo todo lo que está pasando, y digo, wow, es que esto es el futuro, esto es la onda, yo trabajaba con computadoras, exacto, yo trabajaba ya con computadoras, yo trabajaba con sistemas de información, con sistemas de manufactura grandes, pero me di cuenta que comparado con eso, eran dinosaurios, ok, así que en 2011, digo, ¿sabes qué? ahí muere, a estudiar, gracias, ajá, eh, me dejo la compañía donde estaba, el mejor trabajo del mundo, lo dejo, y decido dedicarme ya tiempo completo, a todo el asunto de medios sociales, como consultor, como trabajar independiente, y ahí, ahí por ejemplo, empieza un capítulo que ya no es tan divertido, porque como mucha gente que a lo mejor empieza a trabajar por su cuenta sabe, los primeros años son muy complicados, muy, muy complicados, y esto no fue la excepción, 2011, 2011 a 2013, fueron años muy difíciles, me costaron, eh, literalmente, un episodio de depresión, no tan grave, pero sí clínica, ok, ok, pues ahora sí que el no tener dinero, el, eh, el ver muchas cosas, y lo que me sacó adelante fue todo lo que yo había aprendido en los años de meditación, de trabajo interno, de conocer, eso fue lo que me sacó adelante, obviamente mucho de, también, ejercicio, por ejemplo, eh, descansar, cuidarme, comer bien, obviamente también, comer bien, medicinas, y también medicamentos, por supuesto, leve, de perro pequeño, así de, de cachorro, no tan grande, o no tan serio como, me ha tocado ver a otras personas, pero pues, ahí estaba, ¿no? Y total que, poco a poco, las cosas fueron cambiando, los dos años, fueron esos, dos mil once, dos mil trece, fueron muy complicados, pero seguía trabajando, escribí más que nunca, mi blog era la manera, en la de empezar a trabajar, empecé a enfocarme ya, exacto, era, curiosamente, era, como yo decía, como digo en esos momentos, era el único momento, era la única parte, en la que tenías al menos un poquito de control, en la que te sentías, completo, donde no tenías que hacer, más nada más que escribir, ajá, y comunicar, y que además lo disfrutas, además, era, fue como un oasis, luego ya regreso al Pancho, sí, luego regreso al drama, pero entre esos momentos de escritura, y la meditación, eso fue lo que me sacó adelante, la verdad, esas dos cosas, fueron lo único que me mandó, lo que me seguía manteniendo, en el camino. me gustaría nada más un hincapié, qué bonito que lo digas, porque yo también lo digo en la comunidad, como con esta experiencia, que empezó desde el marzo, yo he estado aquí, y digo, mucha gente, gracias Marta por estar, y yo digo, y ustedes, ustedes lo que me han dado, lo que, lo mismo que tú, esa hora que yo transmito, no importa que haya en mi casa, no importa que haya donde, yo estoy súper delifluyendo, con algo que disfruto muchísimo, y además que ayudas, pero sobre todo, también nos ayudan nosotros, gracias por decirlo. Claro, claro, eso es algo, el compartir, el dar, pero sobre todo, el tener algo que esté en tus manos, de que tú, por ejemplo, no estés a expensas de que, alguien te apruebe, que hagas un Instagram Live, hoy tengo ganas de hacer un Instagram Live, hoy tengo ganas de escribir, hoy tengo ganas de dar un curso, lo doy y punto, y el tener ese, cucharadita de, decisión, no quiero llamarle control, porque es una palabra medio fea, pero de decisión, libertad en tus manos, sin tener que darle razón a nadie, es esencial, en, en estas circunstancias, total que entonces, 2013, ya las cosas empiezan a repuntar, empiezan a mejorar un poquito, y resulta ser, que, yo desde 2010, 2011, ya había empezado a trabajar, por ejemplo, con la publicidad de Facebook, aquí en México, la plataforma se abrió por esas fechas, y curiosamente, yo empecé a hacer eso para mi esposa, para las clases de meditación, de mi esposa, porque han de saber, que mi esposa también se fue a la India, después de conocernos, de hecho, coincidieron allá, ¿no? Sí, sí, claro, de hecho, coincidían allá, por allá, exacto, y ella da una clase, un tipo de meditación hermosísima, pero súper extraña, que se llama movimientos sagrados, o danzas sagradas, y durante mucho tiempo, ella estuvo aprendiendo, ya lleva 15 años de instrucción, pero en ese momento, cuando se abrió, 2009, pues internet no era lo que es ahorita, tuvimos que hacer las cosas a la antigüita, dejar tarjetitas y postales, en todos los cafés y escuelas de yoga, de la condesa y la roma, Flyers, y durante, claro, y durante dos años, nada de nada, pero agarren la onda, nada, o sea, cero, y en 2011, se abre la plataforma, de publicidad de Facebook, aquí en México, y digo, ¿y por qué no lo intentamos? Acuérdense que yo ya llevaba tiempo trabajando con esto, ¿y por qué no lo intentamos? Digo, vamos a caminar menos, al menos, no nos puede ir peor que como nos ha ido, y sorpresa, le metimos como 100 pesos, o 200 pesos, una cantidad así chiquitita, porque se podía, no tenías que hacer así el gran gasto, y los talleres y los cursos empezaron a llenarse, lo que no habíamos logrado hacer en dos años, empezamos a hacerlo, y en ese momento dije, si pude vender los talleres de Grace, puedo vender cualquier cosa, ¡ay, te amo! Sí, tú lo sabes, es una cosa complicada, movimientos sagrados, es una cosa complicada, no es tan sencillo de explicar. Es como una meditación en movimientos, es maravillosa, y te muestra cómo, si no puedes ni controlar tu cuerpo, pues menos tu mente, ¿no? Entonces, es un buen principio, es padrísimo. Exacto. En otra ocasión, invitaremos a Grace para que nos platique también su historia. Así es. Pero bueno, el punto es que después de ver eso, empecé a meterme más en la, en ese tema, y empecé a especializarme, porque dije, esto funciona, esto, esto funciona, porque había como que las otras trabajos de community manager y todo eso, pero dije, no, no, y eso es una cosa que sí me gustaría compartir, ¿no? Sobre todo en el negocio digital, para que la gente te tome en serio, tienes que estar cerca del dinero. ¿Del qué? Del dinero. Del dinero. Y la publicidad es dinero, la publicidad es, la gente paga, ahí la gente sí te toma en serio, porque si no, luego estás con los likes, y el alcance, y todo eso, y a veces es un poco etéreo, ¿no? Pero cuando estás hablando de dinero, la gente te pone atención. Y empecé a meterme, empecé a meterme, empecé a meterme por ahí, y yo siempre digo que le aposté al caballo correcto. Me subí, uno, me subí al tren en el momento adecuado, por ahí de 2007, 2008, y después le aposté al caballo correcto, en cuanto a la publicidad, en medios sociales, particularmente Facebook e Instagram. Y a partir de ahí, empezó a subir, empezó a subir. Esos dos años pesados, muy pesados, empezaron a dar fruto. Y empezaron ahora sí, a funcionar, 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 funcionar. Y ahorita ya, diez años después, la verdad es que me ha ido muy bien, el año pasado con lo de la pandemia, tuve la bendición de que, no solo no, no solo no fue un mal año, fue el mejor año, porque todo el mundo se quiso subir a internet, todo el mundo necesitaba publicidad, todo el mundo, y pues cursos, por ejemplo, y asesorías, que es lo que hago, se llenaron. Así que, en ese sentido, fue una bendición, el haber, no te puedo decir que fue una decisión deliberada, es que esto, algo te late, algo te late, y va por aquí, va por aquí, y también tiene que ver mucho con cosas que tú y yo sabemos de conocerte, ajá, todos tenemos fortalezas y debilidades, todos hacemos cosas, hay cosas que nos salen bien naturalmente, de gratis, porque viene de agencia, casi, casi, viene de fábrica, y hay cosas que precisamente porque no vienen de fábrica, son muy complicadas, ok, si eres un delfín, pues no te vas a conseguir una chamba en el desierto, ajá, instructor de natación en el desierto, pues como que a lo mejor no te va tan bien, no va a jalar, no va a jalar, y si eres camello, pues irte a la selva, pues tampoco va a ser tan buena idea, como que no es lo tuyo, todo ese conocimiento que de uno mismo adquirido en todos esos años, por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo para poder decir, para poder literalmente hacer mi descripción de trabajo. Claro, me acuerdo que en Cuarto Camino Alfonso nos decía, conócete, acéptate, y obra en consecuencia. Así es, y eso es súper cierto, y tiene una aplicación práctica, yo por ejemplo, decidí trabajar como consultor, porque tú lo sabes, toda mi vida me la he pasado respondiendo preguntas, naturalmente la gente se acerca a mí, me pregunta cosas, y yo se las respondo, toda mi vida ha sido así desde chiquito, me ha encantado siempre estar aprendiendo, adquiriendo conocimiento, y compartirlo, hago la broma de que soy una maquinita de responder preguntas, casi casi, le echas una moneda, y te respondo tu pregunta, qué mejor que un trabajo de consultoría, donde literalmente la gente te paga, porque le respondas preguntas, y que le des las soluciones que necesitas, literalmente, me conseguí, me hice el mejor trabajo, que podía, que podía soñar, porque iba, porque iba de acuerdo a mí, exactamente, creo Ángel, que una de las situaciones, es que mucha gente, de repente se fue, porque así fuimos educados, por, no importa lo que te guste, sino más bien, estudia lo que más dinero te va a dar, y entonces ahí ya valió grillo, porque lo que traigo de fábrica, no estoy utilizando esas habilidades, esos dones que tengo, y me quiero meter en algo, que igual no es lo mío, y es bien interesante que nos cuentes, porque también la segunda que veo, es que la gente cree, que va a ser de la noche a la mañana, ¿sabes? Y que en el primer momento, que hay como una crisis, hay veces ya no se pudo, este rollo, como quien pide trabajo, rogándole a Dios no encontrar, ¿no? Que creen que va a ser así, línea recta, y sabemos que en la naturaleza no existe, y que sin esfuerzo no hay crecimiento, y que es una cuestión, ahorita lo que dices, ¿no? Que es llevarlo a la práctica, porque podemos ir a la India, podemos tener información, pero si no medito, si no me aquieto, si no bailo, si no hago, si no me muevo, pues obviamente no pasa nada. Claro, y todo eso está para algo, como dices tú, se puede sentir un montón de información, pero es letra muerta, hasta que no la haces tuya, hasta que no la comprendes en realidad, la verdad es que no te sirve de nada, en el momento en el que ya es tuya, y hay, por ejemplo, un viejo conocido nuestro, el señor Gurdjieff, hacía esa frase que me encanta, ¿no? de que el alumno tiene que robarle el conocimiento al maestro, suena así como, oh, qué dramático, pero es cierto, hay que robárselo en el sentido de que tienes que hacer lo tuyo. Claro. Ajá, tienes que no solo practicarlo, llevarlo a cabo, y una vez que entiendes eso, empiezan a pasar las cosas, ¿ok? Lo que dices tú, ¿no es rápido? No, ni por equivocación, los primeros años son muy complicados, pero es como, va así, empinado, 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 y un día empieza, la pendiente empieza a aplanarse, 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 y a lo mejor, si tienes suerte, llega a ser de bajadita, un punto en el que ya es de bajadita, pero tienes que seguirte moviendo, ¿ok? Tienes que seguirte moviendo, eso es muy importante, y tienes que ser coherente contigo, lo que acabas de decir es muy importante. Sí, la lana es importante, por supuesto que lo es, nadie dice que no lo sea, es necesaria, ¿ok? Pero, ahora sí que, 50 años después, puedo decir que sí es posible compaginar, un trabajo productivo, con algo que te guste, ¿ok? La vocación, con, la cuestión económica, la profesión, nos la dieron, es para que ganes tu pan honestamente, pero además disfrutando, gozoso, y con esta información, de que si estás disfrutando, divirtiéndote, y gozando, eres un irresponsable, ese no es, vete al que es una friega, ¿sabes? Un esfuerzo, o sea, que creen que el trabajo es tan feo, que hasta te pagan. Claro, ahora, nota, no es necesariamente un día de campo, porque el que hagas algo que te guste, no significa que va a ser miel sobrejuelas todo el tiempo, hay partes desagradables, tienes que lidiar con contadores, tienes que lidiar, con decirte que, hoy en día, y eso tú lo sabes, ajá, por ejemplo, dar cursos, es la parte fácil, el promocionarlo, el hacer todo lo necesario, preparar todo el asunto, es un circo, es un drama, y eso probablemente es la parte menos divertida, pero es necesaria, para poder llegar a ese momento, de que finalmente llegas, con tus alumnos, o los participantes, dices, bienvenidos, vamos a empezar, es parte de, adquirir ese, llámale ser, llámale experiencia, llámale autoridad, llámale como quieras, que te hace ser un, lo que tú quieras, completo, ¿ok? Porque ya viviste todos esos ángulos, los del proceso, lo conoces a fondo, y eso te hace, te da, te da un, un matiz muy diferente, porque conoces, ya lo hiciste tuyo, hay mucha gente, que puede hablar, de muchas cosas, los famosos, expertos, o gurús, gurús en el sentido, por ejemplo, de marketing, no en el sentido, digamos, espiritual, de que, hablan mucho, pero nunca han hecho nada, ajá, es letra prestada, es conocimiento prestado, es muy diferente, a cuando estás hablando directamente, desde tu experiencia, ajá, y eso es algo que también, como consultor es importante, tienes que tener un equilibrio, entre lo que compartes, por ejemplo, dar clases, y por ejemplo, aceptar proyectos, aceptar proyectos, significa pelearte con clientes, ensuciarte las manos, pero es lo que te da, es lo que te da la experiencia, y el material que vas a compartir, ajá, y ambos se van alimentando, ambos se van alimentando, y es algo, que a mí, por ejemplo, no deja de asombrarme, ese equilibrio, esa armonía, porque ni siquiera es un equilibrio, es una armonía, entre, cuánto tienes que aprender tú, para poder compartir, y eso se te devuelve, se vuelve un círculo virtuoso, está muy padre, pero de nuevo, es ponerte también, un poquito, en las circunstancias correctas, para que esto suceda, claro, y si tenemos además, porque estoy pensando en eso, haz de cuenta, lo que estás diciendo, yo empecé con Alfonso, tú me viste, o sea, desde hacer los grupos, hasta llevar el agua, ¿no? Claro. El día de hoy, el día de hoy, que sí son, 30 años después, como que, todo lo que yo tenga que hacer, de publicidad o de tal, ahora me he rodeado de gente, y sigue siendo divertido, me explico, pero sí había momentos, cuando empecé, que igual, creo que la parte espiritual, la parte del ser, del estudio de ti mismo, nos ayuda mucho, a tener esa armonía, como dices, igual no equilibrio, pero esa armonía, de pensar, tú está bien, tú está bien, esto va a cambiar, ¿por qué? Porque ya dijimos, la línea recta no existe, entonces no va a ser, bien, 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 pero, pero, ¿cómo hacerle que hasta cuando dices que no esté bien, está bien? Porque sabes que vas para allá, porque sabes que es un, es un camino, ¿no? Y que estás haciendo lo correcto, y que esto también pasará. Claro, es ingenuo pensar que todo va a salir bien a la primera, siempre va a haber dificultades, grandes o chicas, si tenemos suerte, serán chicas, pero aún si son grandes, es parte del proceso, ¿ok? Es parte del proceso, y también, no voy a decir que te pone a prueba, porque suena súper dramático, pero aprendes mucho de eso, ahí es donde realmente aprendes más, ¿ok? Y donde realmente te das cuenta, ¿qué es lo que valoras? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué estás haciendo esas cosas? Porque solamente teniendo esas cosas muy, muy claras, es que puedes a veces pasar, a través de esos obstáculos, si es nada más por la lana, hay un momento en el que vas a decir, ¿sabes qué? Ya, ya, pero si dices, espérame, es que esto sirve a algo superior, esto es algo más grande que simplemente la lana, esto es para mí también, ajá, y eso es lo que... cuando me vayan, no me llevo el dinero, me llevo todo lo que aprendí. Exacto, y es algo que es importante en cualquier trabajo, es tratar de conectarlo con algo más grande, con algo más allá, de lo obvio. Te cuento una anécdota rapidita. Sí. Una vez di un curso en Acapulco, y había mucha gente de industrias de turismo, restaurantes, bares, hoteles, todos estos negocios que se dan en una zona turística, y había una señora que estaba ahí al fondo, y que no hablaba mucho, y pues la gente de los restaurantes, y los hoteles, preguntaba, y comentaba, y en algún momento, ya casi al final, me acerco a esa señora, y dice, señora, todo está bien, porque no le he oído preguntar, ni le he oído decir nada, todo en orden, y dice, es que no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Por qué? Es que yo tengo una pollería, y estoy viendo a todos estos negocios grandotes, y yo no tengo nada que hacer aquí. Yo vendo pollo. Y en ese momento, te lo juro que me lo mandaron de la banca, me lo mandaron de arriba, me lo dictaron, porque ese no fui yo. De veras que no fui yo. Dije, señora, pero es que usted no vende pollo. Así como que, ah, caray, no vendo pollo, entonces, ¿qué hago? Usted hace posible la comida de mamá, esa comida que nos acompaña durante toda la vida, ese recuerdo. Ese caldito. Ese caldito, ese recuerdo de la sopa de pollo que nos hace nuestra mamá, regresando de la escuela, ajá, regresando de la escuela, y que nos acompaña durante toda la vida, empieza con usted. Usted lo hace posible. Así que, nunca crea que vende pollo. No se haga chiquita. Exacto. Usted hace que esa comida de mamá sea posible. Llega a la mesa. En ese momento, ¡plink! En ese momento, le cambió todo. En ese momento, conectó con algo más elevado y le cambió totalmente el propósito de lo que hacía. Y eso es importante. Eso es importante. Sí, como decía alguien que invité a otro, se llama El Negro, que decía que somos un organismo, ¿no? Y que estamos todos conectados y que todos contribuimos, claro, por supuesto. Oye, Angel, cuéntanos, por ejemplo, porque sé que mucha gente que se ha comunicado conmigo, que me escribe, me quedé sin trabajo, me corrieron, y yo siempre, mi respuesta es, estamos en un tiempo maravilloso en el cual tú puedes hacer lo tuyo, tú te lo puedes inventar, te quitas, ¿no? A todas estas cuestiones que teníamos que eran como de seguridad, quiero una empresa internacional que me dé tales prestaciones, y guau, guau, guau. Mira, es importante eso, sí es un momento muy especial, porque más que nunca está en nuestras manos el poder hacer nuestro trabajo, y esa historia la conozco porque es la mía, ¿ok? Yo decidí darle la espalda al trabajo de nómina, o sea, mis años de godines ya quedaron atrás, porque yo quería hacer otra cosa, ya estaba harto de la estructura corporativa, ¿ok? Pero el punto es, hoy en día tienes, en algún sentido el problema es, que hay tantas opciones, que tienes que empezar a decidirte, ¿qué puedes hacer? ¿Ok? ¿Qué te gusta hacer? Para que eres bueno, como tres cosas distintas, ¿ok? Puedes ser bueno para algo, pero a lo mejor no te gusta. Una amiga me dio uno de los mejores consejos que jamás he escuchado, cuídate mucho de ser bueno en algo que no te gusta hacer. ¿Ok? Claro. Porque eso es probablemente lo peor que te puede pasar. Exactamente. Te puede ser lo peor que te puede pasar, el acabar haciendo algo para lo cual eres bueno, pero que detestas, es veneno. Claro. ¿Ok? Así que cuesta mucho trabajo cuando sales de, por ejemplo, cuando dejas un trabajo, el trabajo te deja, el quitarte en la cabeza esa idea de seguridad, de que alguien es responsable. ¿Ok? Todos los 15 días vas a llevar, vas a recibir tu lana. Exacto. Eso es maravilloso, es muy cómodo, pero en el momento en el que no lo tienes, se vuelve una fuente inagotable de ansiedad y de preocupación. Sufrimiento. Exacto. Lo primero que tienes que hacer es creértela. Yo te puedo decir que a mí lo que más trabajo me costó al principio es creértela. Oye, y lo que dices es que tu mamá te dijo, ve, créetela, pídelo y vas a ver que sí te lo dan. Exacto. Ajá. El uno, tienes que creértela, tienes que creer que tú tienes algo que contribuir, tienes algo que dar y que vale la pena que te paguen por eso. Ese detalle. Que lo vale. No sabes exactamente, no saben lo complicado que es. Muchos freelancers, muchos trabajadores independientes que luego se acercan a mí. Es un tema recurrente. Es que no me creo que la gente me pueda pagar por lo que hago. No me la creo. No me la creo. No me la creo. Y dices, créetela. Lo sé porque a mí me costó trabajo también en un momento. Hay un momento, no tiene nada de malo. Por divertirme, por hacer lo que me encanta. Ponle que a lo mejor no tan, simplemente que te paguen, déjalo así. No nos vayamos tan lejos. Simplemente, simplemente deja que te paguen. Ya con eso, ya con eso, te guste o no. Ya con que te paguen, ya es importante. Es decir, está bien pedir dinero. Claro. Ok. No tiene nada de malo. Porque es un equilibrio, es un intercambio. Yo te estoy dando algo y tú me das a cambio ese dinero. Si no, no hay, se rompe este asunto. El equilibrio. Exacto. El dinero es nada más como una manifestación de ese equilibrio. Ajá. Imagínate, si no tuvieras dinero, te tendrían que pagar en pollos, o en una caja de jitomates, o en una botella de vino, pero pues es más fácil lidiar con dinero para no tener que estar cargando cajas de jitomate de vuelta en tu casa. Así que lo primero que tienes que hacer es creértela. Creértela que lo que tú haces vale y que tienes todo el derecho de cobrar lo justo. Ok. Porque eso también va a ir variando. Ok. Al principio a lo mejor no vas a poder cobrar tanto. O sí, igual y sí, quién sabe. Y ya después tú mismo vas a tener que ir subiéndole. Ok. Yo de hecho, en mi, en mi bio, por ejemplo, de Twitter y de Instagram y todo, siempre lo pongo así. Mercenario de los medios sociales. Tal cual, con todas sus letras. ¿Por qué? Porque si no me pagas, no, no funciona. Esto no funciona de agrafa. Hay cosas que sí puedes hacer de a gratis. Y en algún sentido quizá tengas que hacerlas, sobre todo si vas a trabajar o si vas a promoverte. Hay cosas que sí vas a poder dar un poquito de, vas a tener que dar un poquito de gratis. Claro. Pero hay un punto en el cual ya no. Y vas a tener que decir, ¿sabes qué? A partir de esta rayita, Giovanni. Ahí sí, el parquímetro, el parquímetro empieza a correr. Claro. Ok. Sin pena. Sin pena. Porque no tiene nada de malo. Claro. Ok. Escuchen a mi, en esta sociedad, amigos. En esta sociedad nos enseñan, o al menos a mí me metieron la idea, y estoy seguro que no soy el único, de que el dinero es como, es tan malo que hay que, como, tenerlo lejos, ¿no? La gente, el cochino dinero. El cochino dinero. Ajá. La gente, la gente bien no habla de dinero. Eso es como, hasta vulgar. No, discúlpanme, pero no. Tiene, tiene un punto, no tiene nada de malo. Es necesario. Es una realidad. Exacto. Es importante. Hay que tratarlo con la seriedad del caso, pero hasta ahí. No se trata de venerarlo, simplemente de trabajarlo como debe de ser. sí, sí. Es una energía. Exacto. Entonces, créetela. Créetela. Y prueba. Experimenta muchas cosas. Cuando empiezas a trabajar por tu cuenta, hay dos cosas que yo recomiendo siempre. Uno, diversifica el portafolio. ¿Ok? Por ejemplo, puedo dar cursos en línea. Consultoría. Puedo hacer auditorías de campañas de Facebook. Puedo dar conferencias. Vuélvete un blanco móvil. Ajá. No pongas todo, las esperanzas en una sola cosa. Exactamente. Búscale. Que todo vaya en torno a lo mismo, si tú quieres. Ajá. Pero búscale. Porque si una cosa no jala, tienes otra. Si esa no jala, tienes otra. Si esa no jala, tienes otra. Si esa no, tienes otra. O sea, siempre tienes opciones. El ser versátil, es flexible. no va a jalar, sino al contrario, porque si todas jalan, está chidísimo. Exacto. Ajá. Lo mejor que te puede pasar, es que tu calendario esté tan atascado de cosas, que digas, ya no puedo meter nada más. Claro. Y todo es facturable, lo que yo digo. Ajá. Estoy súper ocupado, mi calendario está hasta el gorro, mi agente está hasta el gorro, y todo es facturable. Eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Ok? Eso es lo mejor que te puede pasar. Ahora, la otra es, precisamente porque estás trabajando por tu cuenta, tú tienes el control y la decisión de muchas cosas. Las tienes que hacer. Así que si el día de mañana quieres hacer un curso de no sé qué cosa porque te late, órale, hazlo. ¿Ok? Siempre ten algo que esté totalmente en tus manos, bajo tu dirección. Porque si estás a expensas de que es que no nos han, es que no me han aprobado esto, es que no me han dicho que sí, es que no me han respondido si quieren o no. Quedaron de hablar, te quedas siempre expensas de alguien más. Es un poquito parte de esa versatilidad. Siempre ten algo que esté totalmente y únicamente en tus manos. Es que quiero ir a reforma y poner un cuestito de lo que sea. De jugo. Dale. Dale. Date. No le tienes que pedir permiso a nadie. Y haz eso. Porque ese cachito de control, ajá, o de decisión, es muy importante. Porque si no, siempre estás en la expectativa de que alguien más te diga que sí. Y eso, uno, agota, desgasta, y en muchos casos mata. porque siempre alguien te tiene que dar permiso. Aquí ya no. Si estás trabajando por tu cuenta, el único que te tiene que dar permiso eres tú. Ve y hazlo. ¿Ok? Ve y hazlo. Y la otra cosa también que es importante. Si vas a trabajar por tu cuenta, lo más importante, relaciones públicas y promoción. Todo el mundo y su perro tiene que saber que haces X o Y. Y tiene que saber que sabes lo que estás haciendo. ¿Ok? Y esa es la parte que a más gente le cuesta trabajo. Porque lo único más difícil que creerte que lo que haces vale, ajá, es la autopromoción. Es mostrante. Eso. Es cómo nos cuesta trabajo a muchos. El otro día bromeaba con un amigo. Es un chiste en la industria digital. Es típico. Lo único que le envidia a los charlatanes es la capacidad de autopromocionarse. Ajá. La peor característica de un charlatán es que sabe cómo promocionarse. Me ha tocado conocer a gente que es así, pero absolutamente ignorante. O sea, no tiene idea de nada. Pero se vende. pero qué bien se vende. Exacto. Y en la industria de marketing digital pasa que no les diga yo, da miedo. Pero el punto es, aprende a promocionarte, aprende a venderte. Digo, en el sentido más elevado de la frase. Sí, sí. Va de la mano a lo que estás diciendo de atrévete a cobrar. O sea, que tu trabajo vale. ¿Por qué? Porque para qué nos hacemos patos. O sea, yo cuando tenía 23 años empecé a vender tiempo compartido en Acapulco y me costó ese trabajo. Yo lo viví ahí, por ejemplo, ¿no? Que yo decía, pero pues cómo les voy a decir y cómo les voy a vender. Y si me dicen que acaban de tener un hijo o se cambiaron de casa o ya no metí a ello más. Y entonces me dijo el que me estaba enseñando, capacitando, me dijo, número uno, te vendes tú. Número dos, vendes el producto. Y eso, Angel, me abrió la cabeza de una forma de decir, soy yo la que me vendo. Entonces, muchos artistas, por ejemplo, artistas plásticos o tal, hacen unas cosas maravillosas, pero son malísimos para ponerle un precio, para venderlo, lo quieren dejar en su casa, es que es un hijo. Entonces, necesitan a alguien que lo represente y que les diga, a ver, ven, échame el arte para acá. Y esto vale tanto y cual. Entonces, poder tener esa habilidad de lo que estás diciendo, ¿no? De primero poder cobrar y luego saber eso, lo que tú vales. Porque nos has dicho todo lo que estudiaste, todo lo que, no es casual, le atiné al caballo, me explico. Porque fui viendo, fui haciendo y no fue a un caballo que no conocía, que no tenía idea y que fue como un albur, sino más bien era ganar, ganar, era atreverte, que luego muchas veces no nos atrevíamos, porque también el que todo dependa de mí, pues es mucha responsabilidad. Y estaba más padre cuando yo nomás era Godínez, como dices, y voy de nueve a siete, ¿no? Y tengo que pasar mi tarjetita y tal, pero todo lo hacen ellos. Pero esta libertad que estamos hablando, que es como el control, que yo pueda tener más control de mi vida, pero en realidad es libertad. Es una maniña. Y es algo que ser. Y hacernos cada vez más responsables. Y si me está llegando, porque tengo mucha gente joven, y eso me encanta, y si esta plática les está llegando a los 20, 30 años, es que padre, pero si está llegando a los 50, o a los 60, o a los 70, está súper a tiempo, porque con un teléfono desde mi casa, con unos tutoriales, el día de hoy podemos tomar el curso con la gente del mundo que queramos, nosotros también somos para los de afuera, pues una muy buena opción, y ver cómo, pues eso, el planeta se hace una cosa muy chiquita, y ya no necesitamos tanto faramalla, necesitamos conectarnos con nosotros, y atrevernos a hacerlo. ¿Qué es un cambio? Pues sí, sí es un cambio, que ni qué, pero tenemos todo. Exacto, pero esa transición, cuesta, digo, yo empecé el trabajo, independiente de los 40 años, de hecho yo hago la broma, que mi crisis de los 40, la resolví con la publicidad de Facebook, en vez de conseguirme novia nueva, y convertible rojo, aprendí a utilizar una plataforma de publicidad, pero el punto es, que si es, si es complicada la transición, nadie, nadie diría que es sencilla, pero uno, se puede, tengan esa certeza, sí se puede, ok, y dos, depende más de ti, que de las circunstancias externas, ok, créetela tantito, créetela tantito, y vas a ver que, y ahí está todo, exacto, están surgiendo un montón de cosas, hay un montón de cosas nuevas, hay muchísimos espacios, sinceramente, yo creo que el pastel, no se está haciendo más chico, al contrario, se está haciendo más grande, ajá, hay suficiente para todos, pero es cuestión de, ir y encontrar, ese pedazo que te corresponde, porque en algún sentido, te corresponde, porque esa chamba, no la podría hacer nadie más que tú, ve y tómala, ve y tómala, te comparto los comentarios, hola, dice Martiux, también feliz de escucharte, tú siempre nos inspiras, dice, hola coach, ayer fue el cumpleaños, este ya era mío, no, espérate, es que están acá, que, varias, muy lindos, soy de Argentina, y tengo la, ya ese tampoco, espérame, espérame, un saludo a Aida, que nos está escuchando, dejó un comentario ahí, porque yo la conozco, es, hemos estado, ha sido alumna mía, y varias cosas, y creo que no le había tocado, escuchar esta parte, de, el, Ornitorrinco Digital Unplugged, ok, a lo máximo, gracias, dice, hola, bendecida, tarde, que, dice, Marta, Ángel, un abrazo lleno de luz, viajes a la India, o viajes al oriente, tiene, por ahí, gato encerrado, no entiendo, yo tampoco, qué bien conocer, esta faceta, del máster, Ángel, ¿quién dice eso? Eso lo pone, libertad, libertad, perdón, no sé quién es, mil gracias, exacto, ahí entonces, tengo problemas, no sé, con qué, jaja, no tengo novia, navegué por internet, le encantó tu frase, muy pocos empresarios, hablan de esas partes sensibles, como meditar, atenderse personalmente, claro, generalmente, eran los japoneses, que pues nos llevan ese, ¿no? Ese tiempo, en el cual saben, que tienes que meditar, que tienes que hacer Tai Chi, o que tienes que reírte, ¿no? La famosa meditación de la risa, dice, letra muerta, mientras no se aplica, guau, gracias por estos miércoles de inspiración, interesante inspiración, gracias, gracias a los dos, al conocerte, sabes tus habilidades, que puedes explotar, y lo que te falta, alguien que lo tenga desarrollado, te puede rentar, te apasiona lo que haces, ¿qué onda Ángel? Soy tu fan, Pristina puntos, ya, ella es, un saludo, y luego, Alba, hola, qué hermoso, la comida de mamá, si eso nos encantó, ¿eh? También, libera tu mente, caldito de pollo del alma, cuando el alumno, el alumno está listo, aparece el maestro, dice Diana, Ángel, no conocía esta perspectiva tuya, ahora comprendo algunas respuestas, que me has dado, en lo laboral, ay, qué chido, es que eso es justamente, lo que queremos aquí, que conozcamos a la persona, no, es su vida, es su regalo, dice, muchas creencias, hay que tener, seis fuentes de ingreso, dice, por lo menos, esto lo dice, Dianita también, en las creencias, estaría, que la familia, no te quiere pagar, ah, caray, esa está buenísima, claro, si yo le hago un trabajo a mi hermana, o a mi primo, o a mi papá, pues es de agrapa, no necesariamente, o sí, no, no, digo, hay, hay veces que sí, o al menos le das precio, precio amigo, o hay un intercambio, eso, el chiste, el chiste es que tiene que haber un intercambio siempre, energético, ajá, a lo mejor no te paga, pero sabes que te invita a comer, o a lo mejor te ayuda en algún otro momento, hay un intercambio de servicios, ajá, lo gratis, no significa que sea, así, gratis, sin dinero, puede, exacto, puede haber muchas otras cosas involucradas, que también funciona, claro, Adriana Mora nos dice, cualquier actividad para mí, tiene dos tiempos, cómprame y págame, básicamente, sobre eso, ajá, es que todo eso, es un tema, sí, cuestan las redes sociales, ajá, justo eso me pasó, me cansé de la vida corporativa, y yo hago lo que me gusta, y soy muy buena, eso dice, Fabiola, padrísimo, y eso es lo que queremos motivar a gente, que a lo mejor, eso, o sea, tú tienes 50, yo tengo 60, y a lo mejor alguien nos está viendo, que tenga 70, y que diga, ay, qué bonito suena, pero yo ya estoy fuera de eso, y no es verdad, no, esa es la maravilla que tiene, y más, si estamos viviendo de 80, 90, y 100 años, si tienes 70, te quedan un montón todavía, Marta, gracias por traernos gente tan interesante, y mi cuate adorado, dice Diana, la libertad cuesta, hasta que te vuelve, te acostumbras, y es un tema de responsabilidad, claro, muy cierto, soy muy buena, ay, acomodar las cosas, pero mala para cobrar, bueno, era, ya no, luego, el Ferrari, dice, jaja, exacto, yo cambié de giro, a los 42, así es que, sí se puede, claro, saludos, caro, buenas tardes, buenas pláticas, muy interesante plática, muchas gracias, bueno, feliz de escucharte estos consejos, y compartiendo con los dos, muchas gracias, felicidades a tu invitado, y si tengo miedo, emprender algo, bendiciones, tenías, mamita Gabriela, tenías, ya no, desde Bolivia, gracias, gracias a los dos, yo tengo 51, y hoy elegí ser conferencista, motivacional, me estoy preparando, padrísimo, muchísimas gracias a todos, a los dos, por placer de coincidir, se puede, cambié de 42, a mis 45, puedo decir, que al fin, me pagan bien, por lo que me gusta hacer, gracias por su motivación, yo empecé a seguirte, muy interesante, charlas, muchas gracias, cómo encontramos en Facebook, por favor, cómo te encontramos en Facebook, igual, no, no, como Ornitorrinco Digital, esa es como la, la, la parte profesional, porque la verdad es que, pero en, busquen Ornitorrinco Digital, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados, ahí me encuentro, ese es como mi nombre de guerra, yo puse el tuyo, yo puse el tuyo personal, está bien, está perfecto, compártanos por favor, qué es lo que tiene atrás de la pared, ah, que qué tienes, chakras, no, ah, sí, bueno, esto es cortesía de mi esposa, ajá, este sí, son los chakras, y este es un mandala bonito en vinil, que un día encontramos, y por aquí creo que hay una estatua de Buda también, que consiguió, que ella estuvo mucho rato metido en meditación budista, así que, ahí está, ok, Claudia, hola, y esas son orquídeas, porque yo aporto cierto capital, y mi hermano, o hace algún arreglo a la casa, ¿esto está bien? No entendí, pues, yo tampoco, o sea, no veo porque esté mal, exacto, sobre todo también son acuerdos, lo que no se vale, es que yo le meto lana, y luego, yo espero que eso me lo restes de la renta, por ejemplo, pero no lo hable, cuánta gente, sí, eso es importante, cuánta gente cuando se casa, Ángel, no hablan, oye, cómo va a ser, cuánto ganas tú, cuánto gano yo, cómo vamos a poner, por lo mismo que acabas de decir, que es tan de mala educación, de hablar de dinero, estamos hablando de amor, cómo vamos a meter esas vulgaridades, en nuestra relación, y luego se meten en unos problemas, que pa' qué te cuento, dice, ¿qué hace tu hermano? Te pide tus ahorros, para pagar sus gastos, y sabes que no te va a pagar, yo le insisto, en que él haga el esfuerzo, no, pues claro, y no vivir de prestado, a ver, cuál es tu respuesta, híjole, si ya sabes que alguien, claro, no va a hacerlo, se vale poner límite, eso también es muy importante, ajá, porque en los negocios también pasa, hay clientes que ya sabes que son malos para pagar, o gente que sabe que, que no es confiable, si sabes que no es confiable, y si sabes que va a haber una bronca, y aún así le entras, ya no es problema de ellos, claro, es problema tuyo, en este caso, sé que hay un hoyo allá adelante, no me importa y me caigo, y luego me enojo, porque me caí, no, no, pues como, y si se vale decir, no, yo no, es una mejor relación, o decir, ok, este dinero lo voy a perder, no importa, exacto, porque eso también es otra habilidad importantísima, que aprendes, cuando trabajas por tu cuenta, decir no, ok, esa es una de las mayores, mayores bendiciones, que tiene trabajar uno por su cuenta, claro, de las pocas, quizás, decir no, dice, ya, yo dejé de trabajar, ya no sentí, ya no me sentía contenta, voy a empezar a estudiar, y a cambiar de carrera, nunca es tarde, tengo 76, digo, 55 años, claro, oye, padrísimo, además, bien que nos vemos a esta edad, o sea, la neta, yo cuando era chiquita, y veía a alguien de 60, será de chonguito y demás, no, de 50 era un ñor, oye, angelito, siempre terminamos sacando una carta, de unos angelitos, la de ayer, y yo sé que tú sabes de esto, es energía cristal, que nos dice, ve qué bonito, tu sensibilidad es tu mejor guía, entonces, nos hablaba de eso, de la intuición, y de ábrete y confía, lo que estás diciendo, créetela, etcétera, que está padrísimo, entonces, me gustaría que voy a sacar una carta, obviamente, porque la energía es así, va a tener que ver con, esta plática, tan rica, tan inspiradora, de tanto cariño, digo, sabes que a tu mamá, la adoro, a tu papá también, a tu hermana, a tu esposa, a ti, ni para qué te digo, entonces, pues sí, para mí es un gran regalo, poder tener, este espacio, y poder tenerte, en este espacio, y compartirte, y que todos, nos, nos sirvamos de todo, sabes, o sea, ahorita tenemos 173 personas, está riquísimo, les vamos a dar tus redes, gente de aquí, también es tuya, y es este compartir, esto que dijiste, que me encantó, que el pastel, no se está haciendo más chiquito, sino al contrario, se está haciendo más grande, que es lo que yo decía, de ahora, es mundial, ya es terrestre, no, ya estamos como, y resulta que ya llegó, ¿me escuchas? creo que ya, te cortaste un poquito, te cortaste un poquitín, pero si me escuchas, sí, ok, voy, que si por favor, puedes dar tus redes, y las de tu esposa, ah, claro, las de, escríbelas ahí, exacto, sí, exacto, ok, bueno, dice, hola, buenas tardes, yo tengo 58 años, y voy a iniciar un negocio, con mi hijo, gracias por todos los consejos, un abrazo, padrísimo, a ver, yo voy a pedir por acá, Ángel les va a dar la información, por ahí, y vamos a pedir, ese es el de mi esposa, fuente infinita, que nos mande, a través del mensajero, perfecto, el mensaje, para terminar, esta rica, charla, gracias, gracias, hecho esta, ok, esa es Grace, mob sagrado, ay, no, bueno, no me la van a creer, chicos, wow, ahorita ves que sacamos, dejen y les cuento, que el proyecto de Grace, inclusive, es caso de éxito en Facebook, ok, tus cursos, el trabajo que hice, para promocionar sus cursos, está en Facebook, como un caso de éxito, es de los pocos casos de éxito, mexicanos que hay, ok, wow, a ver, acá están los suyos, dice, Orritorrin, Orritorrin, Cod, en Instagram, Orritorrin o digital, digital, ok, es que nada más dice D, Orritorrinco D, así lo encuentro, ok, perfecto, bueno, pues vean nada más, nos acaba de salir cristal, y ahorita nos sale índigo, ajá, y dice, el arcángel Miguel, que es el de los domingos, existe un lazo en ti, que te conecta con la energía índigo, ayúdate a ti, y a otros, o sea, más claro, acuérdate que los índigos, son los que vienen a romper estructuras del pasado, para adaptarnos a lo nuevo, entonces, pues justamente de lo que hemos estado hablando, y dice, el mundo necesita apoyar a la energía índigo, ya que ellos son almas muy viejas, que desean ayudar con el despertar colectivo, ay, y nos vamos por lo espiritual, de manera poco común, esta energía se está abriendo paso, sin tratar de agradar, intentar armonizar, tú estás siendo llamado a ayudar, tienes una misión relacionada con niños, con tu forma de educar, y de ser ejemplo para otros, o sea, las nuevas generaciones, ayuda apoyando, o introduciendo nuevos sistemas escolares, poco tradicionales, como el método Montessori, o la educación Waldorf, atiende las necesidades de tus hijos, o niños cercanos a ti, dándoles la educación que necesitan, esta es diferente, de acuerdo a su inteligencia, e inquietudes, la energía de los niños, y adultos índigo, es una invitación a vivir de manera impecable, sin mentiras, y de manera totalmente auténtica, no a actuar, y a decir cosas por compromiso, la energía índigo, es una energía, no, perdón, es una invitación a vivir sin miedo, y con mayor libertad en tu vida, hoy nomás hasta las palabras que decimos, eres un líder que viene a ayudar a otros, con tu forma tan auténtica, y directa de ser, perteneces a la generación índigo, haz tu parte, estás siendo apoyado en todo momento por mí, el arcángel Miguel. Algo relacionado con eso, nada más para cerrar, es que, y eso tú seguramente lo has visto, a los 50 años te das cuenta, de que ya no puedes ser el Luke Skywalker de la historia, eso ya te tocó, que te toca hacer el papel de Obi-Wan, y que eso también es muy importante, ok, que ese papel de mentor, de consejero, de alguien que ayuda a los que vienen de guía, es muy importante, y el darte cuenta de qué tan necesario, y el valor que eso tiene, también es importante, y es algo que en estos últimos años, ajá, es que es muy importante, ahora sí que el Luke Skywalker no hubiera llegado a ningún lado, si no es por Obi-Wan, así que, nunca subestimes ese papel, porque ayudamos, podemos hablar ante mucha gente, y nunca sabes en dónde va a pegar, ni en dónde va a echar raíz, una semillita, claro, oye, y también me llama la atención, como dice, que no hagamos cosas por agradar, o sea, eso, es un momento de hacernos responsables, y decir, eso es lo mío, eso es lo que yo quiero, no, no es que no me importe, lo que piense la gente alrededor de mí, pero pues que cada quien piense por sí, ¿no? me voy a ser responsable, y conócete, acéptate, y yo obre consecuencias, y obre consecuencias, y ya, que fue como empezó, y sí, estábamos hablando de nuestro, gran, gran, maestro, mentor, amigo, Alfonso Ruiz Soto, que en ese entonces, era cuarto camino, y que ahora es, semiología de la vida cotidiana, Ángel, ¿qué te puedo decirte? Te amo con todo mi corazón, te agradezco, porque además eres un hondón, te hablé el lunes, me dijiste, claro, feliz, y pues nosotros más contentos de tenerte, yo muy, muy agradecida, porque veo que sí se cumple, me explico, que cada vez que traigo a los miércoles a alguien, es como de guau, y como que pensamos, estuvo buenísimo, a ver cómo viene el próximo hoy, y siempre podemos aprender más, siempre recibimos, y siempre, pues les agradecemos a todos nuestros invitados, desde el fondo de nuestro corazón. Te lo agradezco, la verdad, cuando me hablaste el lunes, fue la mejor sorpresa, en lo que va del año, te agradezco la oportunidad de platicar de algo que no tenga que ver directamente con publicidad, a veces también es bueno romper la rutina, te lo agradezco muchísimo, ha sido un privilegio verte, la verdad es que yo también te extraño un chorro, y gracias a toda la gente que estuvo aquí por escuchar, ojalá y esto les haya sido de utilidad. Lo dejo aquí, lo dejo aquí por si lo quieres poner también en tus redes, y también lo paso a Facebook, ahora sí que todo el mundo se entere. Va, sí, yo ahorita lo paso, yo ahorita lo paso. Te quiero mucho, lo sabes, saludos a toda la familia. Yo también, Grace te manda muchísimos saludos, y los buen día, van a estar felices de saber que estuve por aquí, por supuesto que van a ver la grabación, pero claro. Y pronto nos vamos a comer, por favor, toda la familia junta. Sí, 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 un saludo a tus bodoquines, que si están como la bodoquina local. Ya son adultos, muy adultos. Exacto. Luego te paso el chisme de mi bodoquina, para que compartamos cuadernos. Órale va, me encanta la idea. Te quiero mucho, muchas gracias, querida comunidad. Cuídate mucho Martiux. Gracias. Bye. Oigan, qué regalazo, qué rico. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en el aperitivo. Bendiciones a todos. Gracias por compartir.